Música ¿Cómo están amigas y amigos? Llegó el día de compartirles toda la decoración de mi árbol de navidad para esta navidad de 2023 También les voy a compartir muchas ideas de decoración navideña Quiero decirles que estoy super emocionada porque este árbol lo voy a estar decorando muy diferente a años anteriores Lo voy a estar decorando con la tendencia de los colores del momento y esa tendencia tan neutral y cálida que me gusta Pero al mismo tiempo sin perder mis gustos por esa decoración tradicional que tiene el rojo presente Espero que este video les guste muchísimo, que pasemos un momento agradable Y me presento, mi nombre es Gretel y las invito a suscribirse a mi canal Música Y aquí ven el árbol de navidad que vamos a estar decorando para este 2023 Ni se fijan en el precio porque eso se compró hace más de 8 años Y mi esposo me ayudó a colocarlo completamente, a sacarlo de la caja Díganme si les gusta más aquí en esta esquina o al lado de la chimenea Y amigas aquí les muestro de las decoraciones que tengo para el árbol Las cintas, esferas, ramas, los colores con que voy a estar decorando La decoración navideña del árbol de navidad este 2023 va a tener los colores marrones, ámbar Que van a estar representando la tierra, la naturaleza, lo que es acogedor, cozy para el hogar Me encantan esos tonos, también va a estar presente el dorado, mucho dorado Que va a estar representando el brillo que significa la navidad para todos Y el rojo representando así el amor Música Les comparto como estuve haciendo estas esferas para el árbol de navidad Estuve escogiendo unas ramitas doradas Estas esferas son un set de más de 10 que venden en Walmart por alrededor de 3 dólares Bien económica, las esferas son de cristal Y simplemente ponemos varias de estas ramitas pequeñitas dentro Y vean lo precioso que se ve el cristal reflejado con este dorado dentro Se ve súper bello, a mí me encantó Cómo lucen, por supuesto también estuve poniendo en otras ramitas rojas naturales secadas Pueden poner de pino, lo que ustedes deseen Pero estas en doradas fueron de mis favoritas Y después un lacito de tela súper bonito Y así es como quedaron Y el primer ornamento que voy a colocar para el árbol de navidad de 2023 Va a ser este de aquí Este snowflake con todos estos tonos neutros, envejecidos, estilo vintage Me encanta, tiene cristal, tiene madera, tiene metal Música Ahora voy a estar decorando con las esferas más grandes Para ubicarlas en todo el árbol de navidad Estas están hermosas Me encantan que se ven como destruidas Así como el craquelado Están bellas Música 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 Otras esferas grandes que tengo que son estas tan bellas Música 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 Voy a estar colocando las de cristal Estas transparentes porque son muy especiales y han sido de mis favoritas en esta decoración del árbol Música Colocando las tonos café Que son más oscuras Y al mismo tiempo un poco más pequeñas que la que está aquí Es un poco más pequeña Y el tono es un poquito más oscuro Música Amigas quería sugerirles que en estas esferas que vienen como con un hilito Esta por ejemplo está muy linda El hilito es dorado Pero también si ustedes desean pueden estar agregando una cinta Una cinta para hacer como su lacito Y se ve hermoso la puerta a la decoración que se vea tan elegante, tan bonita No quedan con la cinta Es muy fácil de hacer Se ve muy hermoso Es que tengo esta gala Que ya la escucharon que suena completamente con estas campanas Me gusta porque tiene cuentas grandes en madera Otra más pequeña Tiene unas en dorado envejecido Está hermosísima Y ya que tengo mis decoraciones favoritas Las esferas puestas Pero todavía no está lleno el árbol de la decoración Ahora voy a estar colocando A ver cómo me gustaría que quedara esta garlan hermosa Música Me he tomado mucha decoración Y entonces voy a colocar esta Solamente tengo dos Música también estas piñitas súper hermosas y que brilla muchísimo voy a estar colocando estas espigas metálicas doradas y agregando las campanas ya está llegado el momento de ir colocando los toques de rojo que voy a colocar en la decoración del árbol de navidad este 2023 con estas esferas tan bellas que les puse este lacito en dorado también va a tener rojo con esta de aquí que fue el día igual que yo estuve haciendo y hacer estos ornamentos para el árbol de navidad amigas es muy fácil es un día igual que podemos hacer nosotras mismas y nuestras esferas serán singulares por supuesto son 10 esferas por menos de 4 dólares y les puse todas las berries y el arreglo que compré en target de manolia que les mostré un vídeo anterior también podemos pintarlas yo estuve pintando algunas también estas con ramas de glitter me encanta y a otras les puse berry naturales estos pequeños detalles voy a estarlos agregando y también mis niños me van a estar ayudando a colocarlos en el árbol y voy a estar agregando también rojo es con pequeños lazos con este lazo o esta cinta de satín en el árbol y entonces quedaría así con las esferas rojas y con pequeños lazitos por todo el árbol más los tonos café mucho dorado y como se fijan tiene el árbol cristal tonos envejecidos y amigas y aquí está la estrella que mi esposo también me estuvo ayudando a ponerla aquí arriba está súper bella abajo amigas este año no voy a estar poniendo la falda que tenemos sino que voy a estar colocando esto me gusta muchísimo es de manolia lo consiguen en target de su nueva colección y completamente con este dorado así como envejecido está hermosísimo me ha gustado muchísimo y vamos a ver cómo queda y así amigas es como ha quedado la parte de abajo me gusta muchísimo es un metal súper bonito porque no es tan dorado sino que también tiene estos aires como vintage me encanta y es de la nueva colección de manoli en target este año y bueno amigas así pueden ver todo el árbol de navidad vean qué belleza hasta arriba vamos a encenderlo y también estoy haciendo amigas todas estas cajas para darles una idea de decoración esta silla es un regalo pero estas es para mostrarles una idea después tengo que poner los regalos en la casa los regalos navideños quería mostrarles qué hermoso queda con las cintas todas estas decoraciones juntas están tan bellas y quería brindarles esa idea vean qué hermosísimos se ve todo no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, amigas, ya está el árbol completamente decorado para este Navidad 2023. Díganme cuál de todos estos ornamentos navideños fue su favorito. Díganme qué pieza de estos tonos tan cálidos como el ámbar, el tono marrón, los tonos tierras también presentes en las piñitas del bosque para decorar el árbol. Si han decorado así, a mí me tiene súper emocionada toda esta decoración. Estoy súper feliz de haberle compartido una idea para decorar el árbol tan diferente porque yo nunca lo había decorado así. Ustedes saben que les he compartido que aquí en la casa tenemos muchísima madera. Hay mucha madera en los pisos, hay colores oscuros en nuestros muebles. Y el árbol de Navidad acostumbraba decorarlo con rojo, con dorado, pero este año se está súper diferente esta decoración y me tiene encantada. Es una decoración bien cálida, bien acogedora, hace el hogar bien confortable. A lo mejor en tu casa, si tienes la casa completamente decorada de blanca, cuando aportas así estos colores marrones, los tonos tierras con las piñitas del bosque, con decoraciones y pinitos de madera completamente, va a hacer que tu casa se vea bien cálida. Muy bonita, sinceramente, me ha encantado, por supuesto. Está lleno de dorado de árbol porque me encanta el dorado en la Navidad, pero tiene un dorado diferente, un dorado también estilo vintage, envejecido, mezclado con el dorado más fuerte, con el bonito. También está el rojo. Ustedes saben que amo la decoración en la casa en rojo cada Navidad. Y este año la he mezclado de una manera tan diferente y me encantó compartirles eso a todos ustedes. Gracias por todo su apoyo. Espero que esta decoración del árbol les haya gustado. Ahora vamos a verlo completamente encendido también. Estuve colocando aquí la base metálica y no la falda de tela que ustedes saben que me encanta. Les di las ideas con las cajitas. Cuando vean ya la decoración completa de la sala, van a estar viendo ahí el nacimiento mío, que también voy a estarlo colocando aquí en la esquina para que lo vean. Es un nacimiento bien pequeñito que lo tengo hace años. Espero que toda esta idea de decoración mía les haya gustado, que hayan pasado un momento agradable conmigo. Si les gustó este video, si las ideas de decoración les gustaron muchísimo, regálenme su like y suscríbanse al canal que es la manera de apoyarme muchísimo. Y por supuesto, en el video de la sala van a ver la chimenea completamente decorada, aunque siempre les he dicho que a mí particularmente me encanta cómo se ve así su diseño de interior, pero voy a estar agregando las boticas y esos detalles navideños hermosos. Quiero decirles que ahora lo que toca es ver completamente el árbol de Navidad encendido y con mucha luz. Amigas, gracias por su apoyo siempre y les envío miles de besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!